Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela. A continuación declaraciones de Jorge Aroca, segundo vicepresidente de Fede Cámaras en la región, quien presentó un balance sobre la actividad en uno de los principales puertos del país. Veamos. Puerto Cabello, el principal puerto del país, ha experimentado un crecimiento importante, sobre todo en el último trimestre del año, considerando la alta demanda de importaciones que se están generando en el país, lo cual ha permitido que hayan mayores recaladas de buques en los puertos venezolanos. Veníamos de un promedio de un buque quincenal y en este momento contamos con unas recaladas de hasta seis buques por semana. Eso implica que había un incremento importante en la cantidad de mercancía, de distintos productos, tanto químicos, la cesta decembrina, por supuesto, y todo el conglomerado industrial que, por supuesto, se está reactivando de alguna manera. En el último trimestre estamos hablando de un promedio de 10.000 a 12.000 contenedores adicionales que el año pasado, por supuesto, no llegaron. Entonces, estamos hablando de un 30 a 35% de incremento en volumen de carga de importación. En el caso de las exportaciones, también estamos experimentando un crecimiento interesante, que está más o menos por el 15 al 20%, dado por algunos productos del sector industrial, negro de humo, sector plástico, alguna manufactura de alimentos, y eso también ha permitido el crecimiento y la buena proyección que permite a la línea navieras, por supuesto, tocar nuestros puertos en Venezuela. Aroca destacó que Puerto Cabello venía de un promedio de un buque quincenal y ahora cuenta con una recalada de hasta seis buques, lo que se traduce en un movimiento importante de la cantidad de mercancías, de distintos productos como químicos, también productos propios de la temporada decembrina y todo el conglomerado industrial que, de alguna manera, se está reactivando. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reporto para ustedes, Ruta La Verde. Ruta La Verde